Entonces, hicimos este aguinazo para ustedes, para ustedes los televidentes y para esta gente que no sabía qué hacer el 23 de diciembre. Entonces, señoras, que hoy estamos en este maravilloso auditorio del Tránsito. Muchas gracias al Tránsito de Medellín por colaborarnos, prestarnos este auditorio gratis por cuestiones de presupuesto. Hoy estamos a 85 días, si no estoy mal, de los Juegos Suramericanos, donde todo el mundo, no, que quedes pliegues, así, todo el mundo desesperado por los Juegos, esperamos y estoy seguro que vamos a ser unos maravillosos anfitriones, espectaculares. Gracias, me dicen por el interno, gracias a Juan Dazniel Díaz Marín, de Cospacabana, que es el hijo de la señora que nos alquiló esto. Ah, nos prestó, qué feliz cumpleaños, que me he querido, qué felicitaciones, debe estar. ¡Oh, mamá, me saludó! Me saludó, Suso. Papi, es que no están allá si no es por mí. Tú sabes, gordo, tú sabes, Juan Dazniel. Ya se salió con el aguinaldo del niño. Alba Rusby, así es, Yasma. Doña Alba Rusby, eres una piedra preciosa. Aquí hay gente del Club Pulsa, ¿cierto? ¿Dónde están los del Club Pulsa? Ellos son un club de monstruos, ¿cierto? Sí. Se ve que vienen con el casco puesto. Sí. Como fuera. Si no están a pasos y salvos, no los dejan salir de aquí mismo. Van por ahí, yo me fui por la izquierda. Y pueden llamar, este programa es en mismo y en directo. Pueden llamar al 441-Vesti100. Para los extranjeros, veanos por la página web. Nos pueden ver por la página web, que es www.telemedellin.tv. Y nos pueden escribir a suso, S-U-S-O-S-U-S-O. A rosba.telemedellin.tv. Ahí le respondemos. Si no le respondemos, pues no escriban hasta que le respondamos. Pues cascumen, cascumen. Hay gente que escribe. ¿Por qué no me ha respondido? Y después manda otro correo. ¿Por qué no me ha respondido? Espere, espere. Debe ser intenso. En noventa, pueden escribirnos, tranquílame este. Felicitaciones, sinceras, a los hinchas del Deportivo Independiente de Medellín. Que han quedado caspeones. Pues quedaron campeones del equipo, pero ellos celebraron. Felicitaciones por esa quinta estrella. En este domingo descubrí una cosa maravillosa. Que los hinchas del Nacional también son hinchas del Huila. Yo no sabía ese corazón tan amplio. Ojalá el otro año le hagan barra al Huila cuando juegue contra Nacional. O sea, el otro año van a estar confundidísimos. Pase, yo a quien le hiciera fuerza. También aprendí este domingo que la maicena en los ojos arde mucho. Y que sabe tan maluco. Uno es, hey, no, no, no. Oh, pase, no, yo tengo que madrugar mañana, hermano. Estamos de fiesta. ¿Cómo juega? Lleve su maicenazo. ¿Qué letra es la primera? La A, lleve. Entonces. Por favor. Yo sé que quedaron caspeones y que no, y que muy bueno, felicitaciones. Pero vean, menos empeliscule con el fútbol tasto. Porque haya quedado el medellín caspeón nacional en Vizgado. Dejen estar en Vizgado. No nos banderíes. Porque qué, caspeo, no gane un esquí, pues la gasolina no va a bajar dos mil pesos. No le van a regalar la leche a uno en la casa. No. Pero uno se eche peliscule a Ibascan. Entonces, felicitaciones para el Deportivo Independiente Medellín. Por su Fine Star. Y Leónel, que dijo que sea Tuzar. Si, caca, pues como viste, imagina a Leónel Tuzo. Todo el mundo en la tribuna ahí cambiaron de técnico. Y él ahí así. Yo no lo entiendo nunca, pero porque no lo escucho. Entonces. En este diciembre ya estamos, mañazna. O sea, se. Tuz morro. Para los que nos ven en la página web. Tuz morro es 24. Y dentro de ocho días. Este está ahí uno. Qué extraño que el niño de Dios nace ocho días antes. De feliz año. Ay. Jesús sacramentado. Entonces, siempre es típico. Por ejemplo, hoy, a esta hora, está en la terminal de transportes. Un familiar que va a llegar a la casa de uno. A estorbar. Siempre hay un primo que llena eso de maletas. Le presta la ropa de uno. Lo ponen a dormir a los pies. Para los que a los pies significa el uno a un lado. O sea, cómo le explicar a dormir a los pies. Es decir, el uno duerme con los pies del otro aquí. Ya. Se llama. Acuéstese para los pies. Ah, qué caja. Y ese primo siempre deja alguna cosa. Ay, se le quedaron los bosses a John Hyrum. Y por error se llama una camisa de uno. La Dolce Gabbana que vale 300 mil pesos. Primo, no supe cómo. Eso se empascó solo. Y no sé, vos venís en junio. Déjate ver eso. Si es pre... En 24 el 31, ¿no? Hay un tío amargado que no le gustan las fiestas. Que se mete en la pieza a ver Jorge Barón. Es así metido. Qué mal, qué mal. Qué desparche. Siempre hay una parejita de novios. O sea, el 24 o el 31. Que no sé si no esperan las 12 países para otra rumba. Qué hipócritas, parce. Entonces la más mala. Les dice la frase. Esa se llama la frase retenedora. Esperen que esto se compone. Y uno, no, no, no. Es que no, no. Chao, chao, chao. Sueste, sueste. Si es pre... No puede fastarnosca. El borracho. El borracho que llega a Bavialo a uno. Es desesperado. Por lo general, es el tío de uno. Entonces, sí, sí, tío. Ya, 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 ya. Alejadito. Feliz año, feliz año. Pero usted por allá. Nos vemos en abril. Si es pre... Está una tía o una prisma. Que le echa lentejas a uno por todas partes del 31. Y es uno el 20 de enero todavía con lentejas. Todo lentejudo. Con lentejas en la lavadora. Y no a de fastar. El 31. Todo el que dice. No, voy a dejar de ver. Voy a entrar al gimnasio. Voy a dejar mi amaste. Voy a tocar guitarra. Y lo voy a ver a uno en enero. Con la amante al frente de un gimnasio. Todo borracho. Ah, qué ca... ¿Vos te imaginas? Mira, este mal como de río. Siempre hay la... Ah, esto es muy bueno. Que no, no fasta. En 24 del 31. Ahí uno, la pareja de primos que se suben para la plancha a besuquiasen. ¿Dónde están Rosalba y Germán? Ah, están buscando el niño Jesús. Y él por ahí, se lo encontré, se lo encontré. Ya encontré mi aguinasdo. Y la abraz es, prima, no, tranquilo. Ay, no, pero de pronto viene mi tía. Fresca, fresca, que ya no viene. Ya está haciendo empanadas. Ya está toda encartada con esos buñuelos. Ojo, que esto sí, pues yo no sé. A la gente le gustará. Pero hay una familia que es la perfecta. Son Mateo, Jacob, María de Laida, Juan Casmilo. Se van a la usna y el man es con el niño aquí porque se durmió. Taspado con una cobijita. Y la esposa es con una torta así que le embosvieron. Y con resto de comida. Vámonos, vámonos. Esa es la que come las 12 uvas toda concentrada. era el 31 que está ensayando pa' mula. Ah, que ca... El que la cogió, la cogió. No hace falta ensayar. ¿Cómo así? Boa, este novio María de Laida llena es de gracia. Que ella sería María de Laida llena de uvas, pero bueno. No hace falta, este man no está dañando el canal. No me entiendo. Entonces, ¿para qué se despan? Otra cosa que me parece muy estúpida. Pues, y sorry. ¿Qué carajos? El 31 de diciembre ponen faltando 5 pa' las 12. Yo imagino, si mi cucha vive en Cali, y yo vivo en Medellín. Faltan 5 pa' las 12, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. ¿Se imaginan? Ese man por la Panamericana. Pues, son y en el Club Pulsa. A no ser que la ponga 5 días antes. Y faltan 5 días pa' las 12 y ya. Se arranca. ¿Cómo fuera, Pan? Ahí deben estar. Ay, qué man tan cruel. Siempre va un muñeco de años viejo. Que ojalá este año no esté lleno de fósfora. Porque el otro... Porque el otro... Porque el otro...